¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Cómo se palpa! ¡Oh, oh! ¡Sensual! ¡Sensual! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Qué carita! ¡Tienes carita de... ¡Mmm! ¡Sensual! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Bailemos! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Cómo me gusta! ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Eres de los míos! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Oh, oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ah si, ay 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 en toda la boca no te asustes cariño, que no muerdo ¿Cómo te ríes? ¡Sensual! ¡Sensual! ¿Vos le buscáis a ver que es más sensual? ¡No! ¿Por qué no? ¡Oh, sí! ¡Por Dios! ¡Oh, ho! ¡Mmm! ¿Te gusta? ¡Oh, ho! ¡Oh, sí! ¡Oh, ho! ¡Qué cara, Dios! ¡Qué atrayente y a la vez excitante! ¡Mmm! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué torso! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oh, ho! ¡Sé que te gusta! ¡Se ve que te gusta chupar! ¡Mmm! ¡I ando! ¡V�� me envuhias! ¡Echo! ¡Gracias! ¡Sé que te gusta!